La verdad que sí, estamos muy contentos, estamos organizando un evento de Zumba. Ahí atrás está bailando Marlon Alves, el número uno de Brasil de Zumba. Y bueno, tuvimos la oportunidad hoy de junto a Milba, con la gente de Bachata, fusionamos la Zumba y pudimos traerlo hoy acá, a Formosa, lo cual nos tiene contentos a todos y una sorpresa porque hay mucha gente, no esperábamos tanta gente y es un éxito. Es la primera vez que por lo menos nosotros organizamos y sé que Marlon es la primera vez que viene a Formosa. Así que muy contentos porque es una fiesta y ya lo están viendo. Se va a repetir seguramente y va a ser a más escala. La verdad que muy contentos por la gente que vino, que apoyó el evento y la verdad que vamos por más. El mensaje es Zumba, sea la danza que sea, el baile es un cable a tierra que todos deberían probar, sea el ritmo que sea, los invito a que sea Zumba, Bachata, lo que sea, a bailar porque eso nos enjuvenece el alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!